Lo recomiendo porque siempre uno aprende algo nuevo en esta experiencia, sobre todo en Ratching for Profit. Además, también tú conoces a otras personas, vas haciendo comunidad y aprendiendo de otros que tienen más o menos experiencia, de otros rubros también. Y a la vez también uno va aprendiendo cosas nuevas que va aplicando y que sí o sí yo me voy con nuevos aprendizajes que voy a aplicar volviendo a mi trabajo el próximo año. Soy Pablo Magofke, de la Aropcanía, región de la Aropcanía, Chile. Me pareció muy bien, es un curso súper integral con tips precisos que te dan para aplicar, por ejemplo, de administración, muy complementario con pastoreo, con temas de finanzas, de recursos humanos, de cómo manejar el negocio, cómo manejar un negocio familiar, cómo tener un rancho sustentable. Así que es una experiencia súper enriquecedora y que la recomiendo muy. Lo que más me gustó es que dan recomendaciones muy precisas que uno puede implementar fácilmente en la administración de cualquier negocio que uno tenga, independiente de si es un campo agrícola, forestal, ganadero. Son consejos súper claros, al callo, como digo, son fáciles de implementar en cualquier cosa que uno haga. Lo recomiendo porque siempre uno aprende algo nuevo en esta experiencia, sobre todo en Ranching for Profit. Además, también tú conoces a otras personas, vas haciendo comunidad y aprendiendo de otros que tienen más o menos experiencia, de otros rubros también. Y a la vez, también uno va aprendiendo cosas nuevas que va aplicando y que sí o sí me voy con nuevos aprendizajes que voy a aplicar volviendo a mi trabajo el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!